¡Hola chicos y chicas! Estamos aquí en un nuevo vídeo con Alma de Gata y vamos a cambiar el control parental o paterno de nuestra PSP. Lo voy a probar en dos PSPs distintas. Este de aquí es el modelo 2004 y este en cuestión es el modelo 1004, ¿vale? En este de aquí tengo el modelo estándar que normalmente viene de fábrica para nuestras PSP, ¿vale? Y en este de aquí pues tengo el modelo restrictivo, el más restrictivo y bueno pues os voy a mostrar un poquito cómo va a ir funcionando esto, ¿vale? Primero os voy a enseñar a cambiarlo y luego pues os voy a enseñar qué es lo que sucedería con el modelo que tenemos cambiada ese sistema parental, ¿vale? Para poder cambiar el sistema parental vamos a venir a la zona de ajustes y vamos a buscar la opción de ajustes de seguridad. Que en este caso sería este, ¿vale? Pulsamos X y aquí nos va a salir tres opciones, cambiar contraseña, nivel de control paterno y control de inicio de navegación, ¿vale? Vamos a darle aquí a nivel de control paterno, pulsamos X y nos va a aparecer esto, ¿vale? Si vosotros tenéis ya un código pues tenéis que poner vuestro código de verificación, ¿vale? Si no pues el código va a ser 0, 0, 0, 0, ¿vale? 4, 0. Damos X y entrará en el control paterno, como veis aquí, ¿vale? Dependiendo del número en que lo ponga el control paterno va a ser el más restrictivo o menos restrictivo, ¿vale? El 1 va a ser el más restrictivo, o sea no te va a dejar hacer absolutamente nada y te va a pedir contraseña casi siempre, ¿vale? Y el 11 pues te va a dejar hacer pues casi todo, ¿vale? Y aquí pues quitaríamos el control paterno. Normalmente viene el número 9 que es el modelo más o menos estándar. Así que yo le voy a dar a no y voy a quitar el control paterno en esta PSP, ¿vale? Ahora os voy a mostrar qué sucedería si tendríamos el control paterno al máximo, ¿vale? En esta PSP os voy a ir a ajustes, ajuste de seguridad y os voy a mostrar que tiene el control paterno 1, ¿vale? El más restrictivo, o sea que este no va a dejar hacer casi nada. Y bueno, pues lo que vamos a hacer es poner un disco, un UMD y vamos a probarlo, ¿vale? Normalmente si tenemos un control paterno tan fuerte, pues ahora vais a ver qué es lo que aparece. Dejamos que cargue el juego. Y ahí aparece, ¿vale? Y bueno, pues cuando vamos a querer entrar nos va a poner eso, contenido restringido. Y no vamos a poder entrar al juego. Para poder entrar al juego, damos X y aquí tenemos que poner la contraseña. Si tenemos la contraseña o sabemos la contraseña, pues podremos entrar. Pero si no la tenemos, pues no podréis entrar, ¿vale? Entonces si tenéis siempre este problema, porque ya os hayáis comprado una PSP de segunda mano y venga con esto o lo que sea, ¿no? Pues bueno, si no la habéis tocado nunca, el control paterno es 0, 0, 0, ¿vale? 4 veces 0, se cambia aquí en las crucetas, vais subiendo y bajando y vais cambiando los números y para elegir, pues le damos a X, ¿vale? O sea, dejamos todo así y una vez que ya estén los 4, pues le damos a X y el control paterno se desactivará. Y bueno, ya sabéis cómo poder cambiar el control paterno si no tenéis ninguna contraseña de antemano o si tenéis la vuestra, pues simplemente ponéis vuestros códigos, vuestros 4 dígitos y así pues podéis volver a cambiar la contraseña o quitarla, ¿vale? Y bueno, pues eso es todo lo que quería mostraros por hoy, muchas gracias por ver mis vídeos, dejadme un buen like que siempre es bienvenido, estoy subiendo vídeos los martes y los viernes, como ya sabéis los domingos son de gameplays, así que nada chicos y chicas, muchas gracias y sed felices. Gracias.